Gutsal. Si a la empinada cresta de la montaña altiva se arroja una mirada, ¿sabéis lo que se mira? Mírase un arrogante palacio que domina con atrevido aspecto las comarcas vecinas. Tosca su forma osada, sus torres atrevidas, sus murallas robustas hechas de roca viva. Todo él parece un monstruo que desde lo alto atisba y amenaza los valles, y que en torno a se avecinan, y que las hondonadas y abismos escudriña, y que con osco seño mira las otras simas. ¿Quién hasta aquella altura se atrevería, osado, a subir ofensivo, ni a resistir su mando? A los alrededores del salvaje palacio, escarpes eminentes y gigantescos tajos, declives atrevidos, inaccesibles flancos y torrentes furiosos que se arrojan, bramando de las heridas peñas por entre los barrancos, desechos con espumas al golpear los peñascos, guardan del enemigo la ruda fortaleza en la altura confiada de sus riscos y breñas, y su escarpe que en el árbol alza la copa en hiesta, poblada por las sombras del monte a la cabeza, mientras en los abismos sus raíces entierra, y no sólo su altura tiene que la defienda. Más de sus mil guerreros, las poderosas flechas, y de Jicab el tigre la osadía tremenda. Jicab tiene una niña, bella y enamorada, de Azzopil el guerrero, terror de esas comarcas. Es Xochitl la morena niña de dulce cara, de ojos negros, ardientes, mitiga en sus pestañas la mirada encendida como el sol de su patria. En el palacio vive, por su padre guardada, pagando en el encierro, con amorosas lágrimas, su cariño al valiente que le ha robado el alma. Jicab es enemigo de Azzopil, y le odia. Azzopil con sus armas le acomete, le acosa, y en su palacio, al cabo le cerca, y le aprisiona, mientras que le devasta el reino, y le abandonan los más valientes jefes, pues Azzopil los compra, o bien les intimidan sus armas poderosas. Y así, cuando sus armas temibles no le abonan, con astucia sus planes, y con riqueza, logra. Esta noche, el guerrero deja su campamento, y se pierde en las sombras, hundido en el silencio. Sus soldados descansan en los brazos del sueño. Solo los sentinelas, con gritos soñoliento, a sus lejanas grutas van a turbar los ecos, mientras los bravos sueñan con guerra y con incendio. Entre los materrales se va el jefe escurriendo, sin que las hojas crujan, ni despierte el insecto. Hacia el palacio avanza, hasta que por fin llega, ve hacia arriba y parece juntar todas sus fuerzas. Xochitl está en la cumbre, por él llora, en él piensa. Allí, jicabe el tigre, duerme sobre sus flechas. Allí todos sus bravos, ven, vigilan, usmean, van a tener ahora en sus manos la presa. A Zopil dice un nombre que de audacia le llena, y en el flanco escarpado clava el puñal de piedra. Sube de roca en roca, de las hierbas se agarra, y en la tierra las uñas desesperado clava. Del barranco a los árboles, de la grieta a la rama, de la rama al torrente, que le empuja, le arrastra, le hunde, le remolina, le sofoca, le salva. Salta sobre el abismo que por poco le traga. Se aferra, vuelve, sube, se desliza, se arrastra, sube más, y al fin toca la robusta muralla. Vuelve a subir, entonces ruge la tempestad y se arroja al espacio aullando el huracán. El torrente redobla su furioso caudal, y los árboles brahman sintiéndose azotar, arrancados de cuajo por agua y vendaval. Los enormes peñascos en los abismos dan. El trueno estrepitoso, maldice, estalla y va a hundirse en las tinieblas. Azopil va a rodar, sube, sube, al fin llega a la azotada altura, y de repente redobla la tempestad su furia, y los vientos se agitan, gimen, silban, aúllan, y las ramas tronchadas de lo alto se derrumban, y salen alaridos de cavernas y grutas, mientras que aquel estrago la luz del rayo alumbra. Azopil se estremece, luego se descoyuntan sus dedos, desfallece, y una mano le ayuda. Ha sido por los hombros, ya su ánima revive, y a su amada que en lo alto por él padece y gime, agradece la vida, que él le dedica y rinde entre ayes desolados y entre suspiros tristes. Sale de una ventana la mano que le sirve, a la ventana sube, dejando que lo guíe en el escalamiento la mano por quien vive. La ma, Xochitl, amada mía, con emoción le dice, y una voz le responde, yo soy Jicab, el tigre. Alarma, mis guerreros, rugió en salvaje tono, y falanges armadas se regaron en torno, y entre flechas y picas, y las masas al hombro, era de ver el ceño, y aquel aspecto osco que daba la alegría a los airados rostros, a la luz del relámpago, y al son del tueno ronco. Alarma, mis guerreros, y aullando como lobos, subieron los soldados hasta reunirse todos. Jicab dijo, insensato, si tu poder infiere a mi poder ultrajes, a mi honra no lo debe, castigo de tu audacia que a tu nación afrente. Cuando el sol de mañana al horizonte llegue, te verán tus soldados de mis torres pendiente, en tanto que los míos te insulten y te befen. ¿Qué castigo ha de darse al que así nos ofende, sino la muerte? Y todos repitieron, ¡la muerte! ¡Ea, flecheros! dijo Jicab, con imperiosa voz que hacía rugido sed de venganza y cólera. Atadle pronto, y luego, dadle una muerte pronta, aquí en el mismo sitio que buscó a mi deshonra. Y llevada el cadáver al rayar de la aurora, la torre más alta que el palacio corona. Los guerreros al punto, sus flechas acomodan, y cruja el arco, haciendo una espantable comba. Atzopil, maniatado, y que en un ángulo obscuro aguarda de la muerte el aspecto sañudo. Jicab, esperancioso, ávido, altivo y brusco, impele a sus soldados hacia aquel hombre mudo, que aunque lo ven sin armas, no dominan el susto, porque el miedo a aquel jefe fue siempre grande y mucho. Va a morir, mas de pronto salta Jicab, y un punto estuvo de ser víctima por ponerse de escudo. De la abierta ventana en el dintel sombrío, Xochitl ya se inclinaba para caer al abismo. Jicab la ve. ¡Silencio y atrás! gritó la doncella. ¡Matadle y al punto yo no vivo! Se miran con asombro, bajan la flecha, el tiro queda helado, y muerte se aleja a sus dominios. ¿Cómo? dice un anciano con voz que era aladido. ¿Jicab por salvar su hija no mata al enemigo? Él, pues, más que a la patria, se prefiere a sí mismo. Dijiste bien, anciano, el jefe le responde. Pronto, tirad, guerreros, matad. Nadie se opone. Se cubre con las manos el rostro y ni ve ni oye. Y al fulgor tembloroso que arrojan los achones mientras afuera el rayo va descuajando robles, Azzopil cae herido. Rueda Xochitl del borde, y Jicab, el cadáver del guerrero, recoge. Sube de su palacio a la más alta torre, lo cuelga, y azotado del huracán, Sentose a llorar, vigilado por la tremenda noche.